Ya me estoy cansando de ser un venezolano Tengo que despertarme tarde y a dormir temprano Demasiada precioso Escuchame, te voy a contar una historia real Algo que pase a diario Las tribulaciones de un latinoamericano Me vi otra Ya me estoy cansando de ser un venezolano Tengo que despertarme tarde y a dormir temprano Pa' comer dos veces al día, mano, eso no es sano Me gusta la carne, pero me toca ser vegano Pura lentea y por oro, extraño el marrano Hice la cola de gasolina, pero fue en vano Cuando llegué a la bomba, no servía el biopago Después tenía que cargar agua, me fui pa'l lago Llegué a la casa y nos hemos quedado sin gas Después tuve que ir a descargar el camión del plato Mi mamá me formó un peo, no le gusta la bolsa Porque la que yo escogí no trae harina Me dice, acuérdate que te tienes que levantar temprano Porque tienes que llevar las bombonas al consejo comunal Porque mañana el camión la viene a buscar La llevan a la sucursal principal para rellenar El otro día otra vez todo vuelve a empezar La cola de gasolina me la vuelvo a mamar Como que el tanque del carro no lo voy a poder llenar Porque se ha ido la luz en la avenida principal Y sin electricidad la bomba no puede trabajar Me voy a otra bomba, doy la vuelta ahí en la rotonda Agarro por otra avenida, ya yo puedo ver la cola Y de último en la fila está un carro Honda Vuelvo a dar la vuelta mientras pienso y maldigo Me incorporo en la fila y pa' Se me metió un motorizado por atrás Voy a la madre maldita sea, acabo de chocar Pienso que con un carro miro pa'l lado y me dice un llaverí Mano, quiero que, oh, oh, para ti, así ya Para ti, para ti, para ti, para ti Pero lo más importante, primero en la cola yo me metí Dice que lo que manín, acaso tú no ves para atrás Tienes que poner la luz y cruce, antes de cruzar Me bajo del carro, cuatro llaves, dos motos Me vuelvo a montar Mano, yo estoy bien cagado, estoy pensando en arranjar Ese loco en la moto casi se echa una mata Dicen que me veo nervioso, ¿cómo me voy a tranquilizar? Si estos locos tienen pinta que me quieren atracar Se le rompió una pieza a la moto, se la tengo que pagar O que la lleve a puntallera, mándasela a reparar Me dije, mano, que lo que de ese beta yo no sé na' Me dice, mano, que acaso te me vas al sal Y habla con un tipo serio, gallo, no me va a mamar Gallo, no me va a mamar, gallo, no me va a mamar Yo soy un tipo serio, usted, a mí no me va a mal andrar A carajo, mano, si tú eres un tipo serio, pues yo también Pero no tengo plata, así que ¿cómo hacemos? El tipo me dice que con cinco dólares resolvemos Así que, coño, la madre, yo no tengo efectivo Así que los locos se ponen más picados y están activos Pero me acuerdo que al Baneco me acaban de depositar Esos reales no son míos, pero son de mi mamá Mira, mano, por pagos móviles que te puedo pagar Que yo soy un tipo serio, que yo soy un tipo serio Espérate, un manito ahí, ya vaya, ya vaya, ya lleva Que te voy a transferir, le doy un chancecito ya El teléfono de la mano, me lo acabo a arrebatar ¿Qué es lo que maní? Dame mi mierda, ya, ya, ya Me salí por la venta en el carro y se lo vuelvo a arrebatar Con el corazón a mil siento que me va a reventar Me están temblando las manos, metí todos los datos mal Ahora sí es verdad que esa mierda no va a pasar Menos mal que justo ayer acabo de recargar Así que me metí en la aplicación y esa mierda pasó de Juan Y se fueron Terminé la semicola y solo 20 litros me dieron Tengo el culo sudado y tengo el carro chocado Ah, no, vale, otra vez Ya me estoy cansando de ser un venezolano Tengo que despertarme tarde y a dormir temprano Pa' comer dos veces al día, mano, eso no es sano Me gusta la carne, pero me toca ser vegano Pura lenteja y por oro, extraño el marrano Hice la cola de gasolina, pero fue en vano Cuando llegué a la bomba no serví el biopago Después tenía que cargar agua, me fui pa'l lago Agua Esto es una historia real, ok 100% real, yo no loco se feca Yo no hablo de dinero que yo no tengo No como ustedes Que hablan de dinero y no pagan las pistas ¿Qué es lo que? Yo tampoco pago las pistas, pero la hago yo Ok Yo ni abiotas Yo ni abiotas, ey Chúpalo, chúpalo, chúpalo Chúpalo, chúpalo, chúpalo Chúpalo, chúpalo, chúpalo ¡Suscríbete al canal!